Kashinkoji, aquel misterioso personaje que desde su aparición intrigó a muchos, pues su aspecto físico es similar a una leyenda dentro del mundo de Naruto. En este vídeo, para los que aún no conocen su verdadera identidad, por fin será confirmada en medio de la batalla, generando aún más polémica, pues el futuro de este personaje podría dar un giro de 360 grados y volverse un aliado. Si quieres aparecer al inicio de los vídeos en un saludo especial por parte del Tío Black, recuerda que tienes que ser de los 5 primeros, en ver el vídeo completo y comentar en el comentario anclado que dejaremos en los comentarios. Kashinkoji regresa de Konoha a las instalaciones de Kara, teniendo un encuentro con su creador Amado, revelando el fin con el que este fue creado, siendo únicamente asesinar a Ishiki, más específicamente a Jigen, que es la vasija en donde se encuentra. Así que tras esto, Koji se dirige a la sala donde se encontraba Jigen, recuperando sus reservas de chakra, pues tuvo una pelea muy agotadora para este dios, quien tuvo que usar el 100% de su chakra contra Naruto y Sasuke. Ahora permanece sentado sin imaginar la traición que se avecina y apenas ha recuperado un 10% de su chakra. En esta ocasión, Jigen invita a Kashinkoji a sentarse a su lado para que le informe acerca de la misión que se le había encomendado. Kashinkoji, quien no deja de mirar a Jigen con una mirada fría y seria, acepta. Ambos yacen frente a frente y Jigen le dice que sabe acerca de su traición, desconociendo sus motivos, a lo que Kashinkoji responde que no necesita un motivo, pues el fin de su creación fue acabar con él. Así procediendo a atacar a Jigen, lanzando kunais que Jigen esquiva rápidamente, para sorprender a Kashinkoji por la espalda atravesando su cuerpo con receptores de chakra. En un primer momento, podríamos pensar que Jigen asesinó a Kashinkoji, pero este fue muy astuto al enviar primero a un clon de sombra. Jigen se burla de este al considerarlo simplemente una herramienta de amado, pero a Kashinkoji eso le basta, pues considera que todos los ninjas lo son. Jigen es el primero en atacar, pero Kashinkoji mantiene la distancia lanzando bolas de fuego que Jigen fácilmente absorbe con su karma. Sin embargo, lo que buscaba Kashinkoji era distraer a este, para encontrar una oportunidad, en la cual pueda atacarlo por la espalda, lanzándole una técnica que recubre el cuerpo de Jigen con un aceite, sucediendo de esta manera, y finalmente Kashinkoji lanza una bola de fuego que provoca que el cuerpo de Jigen se envuelva como una antorcha, de la cual se libera usando su karma. Kashinkoji sigue atacando mandando clones de sombra, que fácilmente son destruidos por Jigen, quien demuestra tener superioridad en Taijutsu. Aún así, Jigen adquiere una siguiente etapa del karma, la misma que usó contra Naruto y Sasuke, y demostró ser superior a estos dos juntos. Parece que se le acabó la paciencia, e irá con todo, pues no puede desperdiciar el poco chakra que restauró en su cuerpo, y así lo demuestra, pues Kashinkoji ya no puede seguir el ritmo de Jigen. Pero Kashinkoji demuestra ser muy habilidoso, empleando cada jutsu en su arsenal, en el momento indicado, y en un momento de la batalla, sorprende a Jigen invocando llamas auténticas, las cuales no podrá absorber usando el karma, pues no tiene su origen a base de chakra, por lo que el cuerpo de Jigen se consume constantemente, con el fuego del cual, éste inútilmente intenta encogerla, sin embargo llega a su límite, incapaz de seguir realizando esta acción, por lo que Jigen muere. Pero no lo malinterpreten, el que muere es Jigen, y Shiki aún puede volver a la vida en otro cuerpo que tenga el karma descomprimido al 100%, y algo interesante, es que nos mencionan que incluso puede resucitar usando un cadáver, siempre y cuando tenga el karma descomprimido en su totalidad. Y así sucede, y Shiki, sin más alternativa, tiene que resucitar en su forma original, usando el cadáver calcinado de Jigen, quien recordemos, no es una vasija perfecta, por lo tanto Shiki, ahora debería tener una desventaja. En su cuerpo real, Shiki sigue poseyendo ese cuerno que sobresalía de su cabeza, cuando usaba la etapa final del karma, además de poseer un ojo muy peculiar, pues éste parece tener un daujutsu, siendo de color amarillo, que posee triángulos negros que apuntan hacia la pupila. Tras su resurrección, a su alrededor aparecen barras largas con estacas filosas, que hace que la máscara de Kashin Koyi se rompa, demostrándonos por fin las características de su rostro, la cual nos deja aún más confundidos. Pero la verdad se acerca, pues a continuación, Kashin utiliza una técnica, la cual nos confirma su identidad, siendo ésta, melena salvaje de león, técnica característica de Jiraiya. Se puede considerar que Jiraiya está de vuelta con nosotros, pero más bien, un clon del legendario Sanin, pues Kashin Koyi es un nuevo individuo que físicamente es Jiraiya, además de poseer todas las técnicas que éste tenía, pero con una mente distinta. Esto nos da un sinfín de posibilidades que nos ofrece el futuro de este personaje. Continuando con la batalla, Kashin envuelve a Ishiki con su melena, arrojándolo contra el suelo, Ishiki logra liberarse. Este dios se encuentra muy confiado de su poder, y no es para menos, pues él solo se puede considerar el ser más poderoso que ha pisado la tierra hasta este momento, siendo él quien humilló a Naruto y Sasuke juntos. Ahora en su cuerpo original, solo tiene tres días como máximo de vida, en la cual deberá encontrar a Kawaki, para grabarle el karma nuevamente si es que quiere seguir viviendo. A Ishiki se le acabó la paciencia, dirigiéndose al clon de Jiraiya como un ser insignificante. Posteriormente, Kashin activa el modo sabio, en la cual podemos apreciar que éste tiene un mejor dominio sobre este modo, al no necesitar la ayuda de los dos grandes sapos sabios del monte Miyoboku. Kashin Koji, ahora también irá con todo su poder, en un intento de acabar, si es posible, él solo con este dios. Sin embargo, Ishiki demuestra estar aún por encima de éste, pues ningún ataque parece siquiera incomodarle en lo más mínimo, recibiendolas directamente sin recibir daño alguno. Aún así, Kashin Koji no se rendirá tan fácilmente, ideando un plan, el cual consiste en atacar a Ishiki por dos lados a la vez, invocando una enorme llamarada, para posteriormente sorprender a Ishiki con un odama rasengan por la espalda, así forzando al dios Otsutsuki a elegir cuál de estos dos recibirá. Parece que Kashin Koji obtendría la victoria, poniendo a Ishiki contra la espada y la pared, en la cual cualquier decisión que tome terminaría afectándolo de todas formas. Allí sucede algo que absolutamente nadie se esperaba, pues el Otsutsuki nos muestra otra habilidad que posee, gracias al doujutsu que tiene en su ojo derecho, mencionando que puede guardar los objetos que encoge en otra dimensión distinta, en la cual el tiempo no transcurre. Además, que puede invocarlas nuevamente a su antojo, en cualquier momento que él desee, siendo esta una ocasión en la cual invoca pilares que aplasta el brazo izquierdo y las piernas del clon de Jiraiya, mientras Ishiki invoca una copa de vino que bebe en frente de él, demostrando que Kashin Koji nunca tuvo siquiera una oportunidad de vencerlo, bebiendo vino tranquilamente en forma de burla. Ver esta escena en donde Kashin Koji se encuentra prácticamente al borde de la muerte, nos hace recordar a la muerte del Jiraiya original, y todo indica que tendrá el mismo destino, siendo asesinado por el gran villano de turno, pero éste con las pocas fuerzas que le quedan, invoca un sapo que traga a Kashin, además de hacer retroceder a Ishiki, para posteriormente hacer una invocación inversa, posiblemente así salvando su vida. Ishiki no mueve ni un dedo para detener esto, ya que considera a Kashin un simple animal que no representa ninguna amenaza para él, dejándolo escapar. Posteriormente, Ishiki se dirige hacia Konoha, para poner punto final a su plan él mismo, pues ya no cuenta con nadie que lo apoye, además el único que podría hacer esto es Kode, quien actualmente se encuentra protegiendo el 10 colas en otra dimensión, aún así Ishiki solo tiene el poder suficiente para completar su objetivo, ahora apareciendo en Konoha a través de un portal espaciotemporal, siendo éste el preludio a la batalla final contra este villano, el cual narraremos en su momento en este canal. Para lo que no están enterados del manga, y ven Boruto conforme avanza el anime, esta batalla da un spoiler muy grande, acerca de la identidad de Kashin Koji, que resultó ser un clon de Jiraiya físicamente, esto ya se venía teorizando, desde el primer vistazo que tuvimos de él, ahora bien, en la pelea contra Ishiki, casi al final de este, fue herido de gravedad, tanto como para acabar posiblemente con su vida, pero el hecho de que haya escapado, nos da indicios de que sobrevivirá, siendo ésta de un 90%, pues no tendría sentido que huya para morir sin mostrarnos estas escenas, parece que no lo veremos durante un tiempo, quizá luego de recuperarse, y enterarse de la muerte de Ishiki, busque un nuevo propósito, pues el fin con el que fue creado, fue asesinar a Ishiki, y sin éste, el objetivo por el cual nació ya no existe, entrando en una crisis existencial, en la cual buscará un nuevo destino para su vida, sería muy interesante, que en un futuro, pueda recuperar los recuerdos de Jiraiya de alguna forma, para que la serie, nos dé el reencuentro que todos quisieron ver alguna vez, esa en la que Naruto y su maestro, vuelven a verse una vez más, la cual, tiene fundamentos que la respalden, pues estos dos, nunca tuvieron esa gran despedida que merecían, y un punto, el cual también me gustaría ver, es la reacción de Kashin Koji, al enterarse que tuvo una vida pasada, una en la cual, era una leyenda, además de tener gente que lo quería mucho, por ahora nos mantendrán a la expectativa, siendo una herramienta para mantenernos enganchados aún más en la historia, la cual aún tiene para rato, esta fue, una de las tres últimas grandes peleas de este arco, aún faltante, la batalla final, contra Ishiki, la cual, les recuerdo, narraremos, en su debido momento, si eres nuevo en el canal, te recuerdo, que si eres de los cinco primeros, en ver, el vídeo completo, y comentar, en el comentario fijado, que dejaremos en los comentarios, en el próximo vídeo, el Tío Black, te estaría mandando, un saludo especial, si te gustó el vídeo, dale un me gusta, suscríbete, y activa la campana, para que te llegue la notificación, cuando el Tío Black suba, nuevo vídeo.